Juego en el experto final 16, Cristian Camilo Miranda, Vene Mario, Lorenz Arnesto, Carlos Sanzo, Ronaldo y Felipe Martínez Felipe, Sáenz A Maria, Miguel Matejín Rojas, Néstor Enrique León, Santiago Linares. Ahí viene para la primera posición Sáenz, ¡Opa! Posición... Lorenz Arnesto, con número 510 para la tercera posición Cristian Camilo Miranda. Pero... Sáenz, no creen nada, no creen nadie había puesto un sentido de una trampa con esa razón para la primera posición, Felipe Sáenz A Maria, para la segunda posición, Vene Mario.